El día muere en la noche La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás El fuego muere en el ar El invierno, en la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me has brindado todo un cielo de bondad Porque tanto, tanto que te quiero Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás El llanto, es la alegría, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás. Toma, no muere, no muere, la flor por tu amor muere, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás. Porque tú eres en mi vida de esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!